Reposo sobre la Virgen El Espíritu de Dios Y fue llena de su gracia A un pequeño concibió San José escuchó el llamado Que le hacía su Señor Y no tuvo más reparo A su esposa recibió Brilla estrella del oriente Brilla con inmensa luz Que en el vientre de la Virgen Habita el Salvador Brilla estrella del oriente Brilla con inmensa luz Vamos todos a adorarle Su nombre es Jesús Jesús Hola amigos Espero pues se encuentren muy bien Bienvenidos a este su espacio Del rezo de la coronilla De la divina misericordia Hoy celebramos la fiesta de la epifanía De esa buena noticia De esa manifestación de Dios A los reyes magos Para que visitaran Y adoraran Y llevaran ofrendas Al niño Jesús Todo este camino Este largo camino De preparación para el nacimiento Del niño Jesús Todo este camino Ahora De ir A adorarle De ir A ofrendarle Y quisiera que empezáramos Este momento En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Quisiera que En un instante Abras tu corazón Y preguntes Te preguntes a ti mismo Que tienes Para entregar a Dios Sabes Cuando recibe Cuando se recibe una epifanía Lo que normalmente se dice Es que se recibe Como un soplo de Dios Como Como que te está Indicando Por donde es el camino Como que de alguna manera Te está mostrando Estás recibiendo Tu una señal divina Y así fue que pasó Con los Reyes magos Ellos Recibieron Como que le soplaron Como que Les dijeron Donde Estaba El Hijo El Hijo De Dios Para ir A adorarlo ¿Qué tienes tú Para entregar a Dios? Y antes que nada Sé que te preparaste Para recibirlo Así que me imagino Que De alguna manera Debes Tener tu corazón En sintonía Con Dios Y de esta forma Y de esta forma Poder recibir Una epifanía A veces En nuestra vida Nos preguntamos ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? Pero a veces La pregunta es ¿Dónde Estás tú? ¿Dónde estoy yo? ¿Dónde estamos nosotros? Porque cuando Sintonizamos Nuestro corazón A Dios Porque cuando De alguna forma Acallamos Las voces Externas Y aún La voz Interna Y nos permitimos Escuchar La voz De Dios Él Nos da Una epifanía Y nos dice Aquí estoy yo Y así podemos ir Donde está Él Para ir Y adorarlo Con nuestra vida Sí Con nuestros Actos Claro que sí Y también En la Eucaristía Y en los sacramentos Así que Acá haya tu corazón Un instante Para que tú también Recibas esa epifanía Y lo busques Y prepára Lo que hay en tu corazón Para entregar Que hay en tu corazón Para entregarle a Él Primero Entrégale tus pecados Dile Señor Mira Aquí están mis pecados Está mi dolor Está mi debilidad Mi dificultad Y después Entrégale Toda tu vida Y lo mejor que tengas Para darle Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer En la tentación Y líbranos del mal Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor está contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vida entre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Creo en Dios Padre Todopoderoso Creador del cielo Y de la tierra Creo en Jesucristo Su único hijo Nuestro Señor Que fue concebido Por obra y gracia Del Espíritu Santo Nació de Santa María Virgen Padeció Ojo el poder De Poncio Pilatos Fue crucificado Muerto y sepultado Descendió a los infiernos Al tercer día Resucitó Entre los muertos Subió a los cielos Y está sentado A la derecha De Dios Padre Todopoderoso Desde allí Ha de venir a juzgar A los vivos Y a los muertos Creo en el Espíritu Santo En la Santa Iglesia Católica La comunión de los santos El perdón de los pecados La resurrección de la carne Y la vida eterna Amén Padre eterno Yo te ofrezco El cuerpo y la sangre El alma y la divinidad De tu amadísimo Hijo Nuestro Señor Jesucristo Como expiación De nuestros pecados Y los pecados Del mundo entero Por tu dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros Y del mundo entero mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero padre eterno yo te ofrezco el cuerpo y la sangre el alma y la divinidad de tu amadísimo hijo nuestro señor jesucristo como expiación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como expiación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como expiación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como expiación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal Ten piedad de nosotros y del mundo entero Oh sangre y agua que brotaste del santísimo costado de nuestro Señor Jesús Sea para nosotros fuente de misericordia En ti confío Amigos gracias por estar allí, por participar del rezo de la coronilla No se olvide, a veces hay que acallar las voces de afuera E inclusive las voces de adentro Para poder sintonizarnos y escuchar con Dios Y recibir esa epifanía Recibir esa ayuda divina Recibir tal vez ese secreto Para todo Que a veces no sabemos donde está Dios Busquemos un espacio para recibirlo Que nos sintonicemos el corazón O que necesitamos La ayuda, la iluminación del Espíritu Santo para algo Acalla tu corazón Y clama por la presencia del Espíritu Santo Y Él vendrá a tu ayuda Pero hay que sintonizarse ¿Ok? Los queremos mucho Nos seguimos viendo Dios los bendiga Y bueno Que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo Amén Cierro mis ojos Y abro los de mi alma Para ver tu hermosura Y contemplarte Vamos, dígaselo a Él Cierro mis ojos Y abro los de mi alma Y abro los de mi alma Para ver tu hermosura Y contemplarte Cuán grande Cuán grande Cuán grande Cuán grande Cuán grande Es tu amor Y tu fidelidad Y tu fidelidad Es sin final Es sin final Es sin final Cuán grande Cuán grande Eres Dios Cuán grande Es tu amor Cuán grande Es tu amor Y tu fidelidad Y tu fidelidad Es sin final Es sin final Es sin final Cuán grande Cierre Cultura Es sin final 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 Es sin final